Un aplauso. Gracias. Cuando el niño está acostumbrado, le bajen las manos, por favor. Vean. Bueno, Alex, en esta ocasión, ¿qué nos vienes a presentar en mi material? Bueno, como saben, estoy en una gira llamada Trasatlántico, con respecto a mi disco Trasatlántico. Es por eso que también tuve la oportunidad de hacer este viaje, ya que se trata de un homenaje a mis influencias, a mis héroes musicales de España, de cuando yo era muy jovencito, en la década de los ochentas. Y obviamente el show tiene un poco del tributo que yo hago a estos artistas de estas canciones, y otro poco de mi catálogo de hits, porque evidentemente la gente tendrá ganas de escuchar El Amor, Tu Necesitas, Sexo con Lágrimas, algunas de estas canciones que se han convertido en lemáticas en mi carrera y que seguramente estarán esperando. Lo que les puedo asegurar es que es un concierto muy divertido, porque justamente combina estas canciones tan exitosas del tributo, más aparte las famosas de mi carrera. Entonces, se vuelve, pues de principio a fin, una fiesta explosiva, divertida. Siempre me ha gustado ser muy energético en el escenario. Y ahora más con esta gira, porque me emociona mucho cantar estas canciones. Entonces, sobre todo que las hice mías, creo que suenan a canciones mías, aunque no son mías. Y me emociona interpretarlas porque las escuché mucho tiempo como fan. Siento que son composiciones valiosas, algunas por sofisticadas, por poéticas, otras por ingenuas y divertidas. Entonces, es muy variado todo el material. Traigo una producción, pues, como ustedes podrán imaginarse, muy bien montada, con un trabajo que se hizo detrás, orgullosamente en Bicano, pero muy bien realizado. Y que hasta ahorita en todos los lugares que me han presentado ha sido muy bien recibido. Espero que los dejen con un buen sabor de boca aquí en Colima. Y además, pues, advertidas que mi show es para salir con un espíritu alegre. Y, pues, muy levanta el ánimo. Yo realmente creo que mi música no es para deprimirse, ni para angustiarse, ni para preocuparse más de lo que uno está preocupado, sino todo lo contrario. Intento sacar un poco al público de sus problemáticas personales y, pues, llevarlos a un plano de emociones mucho más alegres. Y espero que esta catarsis se dé a cabo también en el concepto de esta noche. Aquí en el Festival del Volcán, además, que es muy emblemático. ¿Cuál es tu último éxito compuesto por ti? Bueno, recientemente lancé un tema que se llama Insomnium, que es el tema de la novela Y mañana será otro día, de Carlos Moreno, que está transmitido por Canal de las Estrellas. Es una novela juvenil. Y la verdad que me dio gusto que me invitaran a hacer la canción porque, como va dirigida a un público que me interesa seguir conquistando, yo creo que el público que ha crecido conmigo tiene una identificación natural. Pero me fascina ver jóvenes en los conciertos y que se emocionen y que descubran mi música, tal vez porque sus papás la oyeron o tal vez porque las han hecho subias. También porque, digo, recientemente tuve temas como Tu Recuerdo Divino con los Ángeles Azules, o Tan Cerquita con Christian Castro, u otras canciones de mi autoría que han sido originales y que han estado en el gusto del público en los últimos años. ¿Vamos a escuchar las canciones que tienes a dúo totalmente con tu voz o esas canciones se eliminan? O si, Chicas Cocodrilo, Un Ejemplo, ¿se canta en este show completamente con tu voz o se elimina porque no está el artista con el que haces el dúo? No, 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 obviamente yo no podría traer a los invitados en todos los conciertos, créeme que me gustaría, pero si es una tarea un poco complicada. No, los canto yo solo y en algunos casos los duetos con mujeres, los hago con mi corista, que en este caso es una chica muy talentosa, casada, mexicana, con una voz muy, 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 muy talentosa y muy rockera porque realmente el espíritu del show está más rock and rollero que otra cosa, sobre todo porque los ochentas son una época de mucho rock and roll y fue con lo que crecí escuchando. Hay algunos casos como la chica Cocodrilo en especial que la canto yo solo, pero la canto muy bien, sé que les va a gustar. ¿Qué me ibas a poner a dar? Hola, Rosa Ramírez de Cosa de la Costa, bienvenido. Mucho gusto. Con respecto a los nuevos talentos, tú hace un momento te vas a mencionar que te gusta ver a los jóvenes en su pensamiento y todo eso. ¿Qué mensaje les darías a aquellos que van a ir y somos en este show de la música? Gracias por tu pregunta. Yo siempre he compartido que lo mejor que te puede pasar es, evidentemente todos los artistas tenemos infreses de música que escuchamos, pero lo mejor que te puede pasar es tener identidad, ser genuino. No es fácil, cuesta mucho trabajo encontrar tu individualidad y no recordarle a la gente a otro artista que diga a ver, este cante igualito a Luis Miguelo, cante igualito a Luis Miguelo, pero una vez que logras eso, las cosas pueden ser muy positivas para tu carrera y muy trascendentes sobre todo. Una de las cosas que me preocupa un poco a veces es esta presión que tienen los jóvenes ahora por ser populares. En la época en la que yo empezaba y estos grupos que yo admiro como los Hombres G, Mecano, Naxopop, Danza Invisible, Torredos Muertos, todos los que homenajearon este grupo, en este disco, éramos en una época que no había internet y que no nos importaba, sorbete, tener followers o tener views. No teníamos esa presión y la música realmente estaba dirigida a retarnos a nosotros mismos y desafiar al público. Por eso los grupos eran tan distintos unos de otros. Caefanes no se parecía a Cafetacuba, Cafetacuba no se parecía a Gran Silencio, Gran Silencio no se parecía a las víctimas del doctor Cerebro ni las víctimas a la maldita vecindad. Todos eran genuinos, todos querían ser diferentes. A veces siento que un poco la globalización y lo que está pasando ahorita ha tenido una tendencia a que se parezcan demasiado los artistas, tanto vocalmente como musicalmente. Y luego me pasa que llego a un festival de radio y me parecen chicos talentosos, pero no distingo a uno de otro. Oigo a nueve grupos diferentes de humano y resonan iguales todos. Entonces, eso creo que es preocupante porque al final la moda hace que las cosas funcionen y salgas allá adelante. Pero ¿qué es lo que más te importa? ¿Tener el éxito o trascender? Y en esa pregunta es donde mi recomendación para los jóvenes es si realmente amas mucho la música y quieres trascender en ella, tratar de crear tu propia tendencia, crear tu propia moda, crear tu propio estilo. Y yo, por ejemplo, creo que llevo 28 años en mi carrera con momentos más exitosos, otros menos, no tan exitosos, pero ahí me he mantenido porque nunca voy detrás de la moda. De repente estás oyendo cierto tipo de música y yo salgo con un danzón, o estás oyendo cierta música y yo salgo con algo muy disco setentas, o con una rola muy rockera como Loca, o una canción muy brinco como Duele la Mo, con Ana Torroja, que no se parecía a nada a lo que estaba sonando alrededor. Hoy mismo, pues este disco de Trasatlántico recuerda otra cosa que no es lo que está permeando la moda, pero sin embargo se ha colado, ahí está, y eso creo que es más difícil. De alguna manera, quiero pensar que tiene más mérito porque es más complicado que te voltea a ver cuando no estás usando las herramientas de la fama y la popularidad que están en la moda. Sin embargo, esto me hace muy feliz porque yo siempre me ha gustado ser como un catalizador, como ir hacia el rumbo contrario a lo que está la tendencia llevando, y esto me ha ayudado a, creo yo, a refrescarme siempre todo el tiempo y refrescar al público. Yo creo que algunos pueden gustarles mucho mi música, otros no tanto, pero definitivamente que cuando me oyen, casi siempre van a escuchar una propuesta no tan parecida a lo demás. Entonces eso a mí me tiene como más feliz. No me gusta ser lineal, no me gusta repetirme demasiado. Mi música tiene un estilo propio que yo he inventado, pero cómo me gusta jugar con los distintos ritmos, distintos musicales, con el jazz, con el funk, con el jazz, con el rupeo, con la cumbia, con todo lo que hago, me ha hecho que el público que me siga esté abierto a escuchar cualquier cosa, cualquier locura que se me ocurra. Y también eso lo van a ver hoy en el show. El show es muy dinámico porque va pasando de una escenografía a otra musicalmente hablando, y pasan muchas cosas obresivas. Así que yo creo que les va a divertir mucho, que yo veo mucho desde la escuela. Me gusta Las Vegas, me gusta dar espectáculo. No me gustaría ser de esos artistas que se separan y estar todo el tiempo como estáticos en el escenario. Me gusta moverme mucho, así que espero que el público mantener su atención lo más posible todo lo que usamos esta noche. Última dos preguntas porque estamos desde el tiempo. Alex, bienvenido a Colima. ¿Qué has sabido o qué has escuchado sobre el Festival Tocorcan? ¿Qué te han dicho? Bueno, entiendo que es un festival que lleva tres años. Yo tengo, no recuerdo exactamente la última vez que vine a Colima, pero debe tener ya varios años. Muchas veces no está en las manos de un artista, o sea, de nosotros, esa decisión de los voy a ir a visitar a Colima porque dependes muchas veces de profesionadores, de empresarios, o que se tiene un festival como este, que me parece maravilloso, me parece muy lindo esta oportunidad. y me causa mucho honor y mucha alegría que me estén tomando en cuenta como un plato fuerte del festival. Y espero no decepcionarlos. De verdad, traigo muchas ganas de involucrarlos y de contagiarlos. Gracias. Última pregunta. Sí, campeón. Ah, tu experiencia en los 90 pop club y en compartir con otros compañeros artistas tanto escenarios como canciones. Y si crees que hoy se ha convertido como la plataforma de volverlos a traer de nuevo a los niños musicales, a grupos y cantantes que tenían mucho tiempo sin estar en un escenario. Pues, fíjate que creo que de alguna manera estamos viviendo desde hace algunos años una especie de inclinación hacia la nostalgia. Y un reencuentro del público con cosas que gustaron mucho en una época. Y creo que de ahí el éxito de Iman Cuertas como la de Manuel Linares o yo cuando me junto con Grecia Castro, por ejemplo. Y el 90's Pop Tour que también trata mucho de nostalgia. Casi prácticamente todas las canciones eran de la década de los 90's. Excepto yo era el único que me salía un poco del formato y cantaba algunas canciones más actuales. Decidí salirme en noviembre del año pasado justamente porque considero que soy un artista que todavía está generando música nueva. Entonces, tampoco quiero que el público se casen con la idea de que soy un artista de nostalgia y que vivo de mis éxitos de los 90's porque no es cierto. O sea, de hecho, mis éxitos populares empezaron después de Sexo por el Lágrima. O sea, tuve éxitos en los 90's pero no tan populares como Sexo por el Lágrima, Duele el Amor, Intocable, que fueron canciones que soñé. que realmente me volvieron un artista mucho más de explanadas masivas, de público masivo. Fue una experiencia muy linda porque en verdad me llevo muy bien con todos. Incluso yo fui productor del Grupo Caló. Algunas gentes no lo saben y las canciones de Capitán, el Gran Denta y eso yo las escribí. Entonces, era bien lindo estar con ellos y además cantar esas canciones con ellos y soy muy amigo de Faye al principio de su carrera, antes de que grabara Media Nanaje y todo eso, estábamos muy chavitos y yo le produje sus primeros demos y yo fui quien la llevó por primera vez en la disquera. Obeciente yo los dirigí cuando eran alta vaselina, les monté el disco, les produje el disco de Calendario de Amor y cuando cantaban canciones yo era un niño entonces y creo que por eso también sorprendí mucho en la industria porque empecé produciendo a los 16 años de edad entonces decían que no estás cuente que además es como un chiquillado está haciendo discos y discos que venden mucho. Eso le sorprendió mucho a toda la gente. Y cabe mencionar que pues fui niño actor por casualidad cuando empecé la música empecé de abajo y respondiendo un poco de nuevo a la pregunta que me hacía Rosa yo me gané mi derecho de piso desde abajo como chalán en los estudios aunque no me lo crean que había tocado antes y pues tocando puertas y poco a poco fui creciendo en la música y no fue fácil ni fue de un día para otro. Realmente cuando llegó mi gran éxito con Sexo de los Lágrimas ya me han pasado cuatro discos y diez años. esa lentitud ese calentarse a fuego lento de mi carrera creo que también ha sido bien importante para mantenerme hasta el día de hoy vigente y esa es otra cosa que también nos está dando la torre un poco en estas épocas la inmediatez y las cosas tan rápido y entonces tenemos que aprender a ser pacientes y muy todo tiene una solución y todo tiene una meta a donde llegar pero siempre y cuando un paso a la vez un día a la vez con calma y pues yo traigo proyectos la verdad entre manos bien ambiciosos y yo espero el año que entra ya poder sacar uno de estos proyectos que traigo en las manos que tiene que ver con crossover que tiene que ver con alcanzar otras cosas que otras metas que quiero lograr pero tengo prisa que eso es lo bueno y lo quiero sacar cuando sea en un momento adecuado y cuando tenga el apoyo adecuado por eso es que no lo he hecho entonces yo espero sorprenderlos mucho para principios del año que entra con este proyecto que va a incluir una película un libro y un disco y ya se enterarán de qué se trata yo espero destapar un poco acerca de este proyecto como para finales de este año pero es algo que me ha tenido con el espíritu muy en alto y con ganas de compartir con la gente el amor y mi pasión por la música más allá del éxito la fama y las cosas en fineras que realmente no nos las vamos a llevar a la tumba sino el ver caras felices y ver al público feliz que eso no tiene precio bien muchas gracias Alex acosinamos a hacer una foto grupal con toda la prensa amigos de Chubo Digital esta fue la entrevista con Alex Sintes nos vemos en el Foro Libertad en unos momentos más para el concierto gracias 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 gracias